Súper 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 Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que ha matido buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Carnaval Es para reír, no hay que llorar La moza Carnaval Para disfrutar Y es más bello vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Que cantan son Carnaval Todo aquel que piense que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca está solo cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo brindican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no con la vida Para aquellos que hacen magueros Para aquellos que viven vengan Para aquellos que no matran Para aquellos que no comparten Para aquellos que no comparten Son para ¡Gracias! 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 Esa es una decisión muy difícil de gritar Yo loco que te trata pero siempre está cantar Es algo que te hace no se puede improvisar Si la noche de la muerte mucho tiempo se llera Yo sé que es fácil que hace, tú sientes del sentido Que te nota en la ropa, que estás buscando y que te oído Gracias por la invitación, lo digo del corazón De esta forma me de cuenta que te tiene admiración ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 4, 3, 4, 3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!